buenos días bienvenidos este lunes afuera del cajón este programa que se transmite por esta plataforma digital voces por media calle bienvenidos a este inicio de semana este segundo lunes de noviembre y bueno yo no sé dónde estén ustedes desde dónde nos están viendo pero por lo menos acá en costa rica ya todo huele como a navidad ya aparece navidad tenemos otro clima este es estos vientos alicios ya han empezado a reventar acá en el valle central y bueno yo creo que eso nos pone a todos como en un humor en un estado así como a la expectativa de todo esto este tiempo tan bonito que se acerca así que bueno gracias a todos los que nos acompañan hoy en el programa en vivo de fuera del cajón les recuerdo que fuera del cajón es un programa diseñado especialmente para todos ustedes para todos nosotros los seres humanos para que nos reconozcamos en nuestra vulnerabilidad para que aprendamos a valorar quiénes somos realmente para que aprendamos a valorar a reencontrarnos y encontrar la belleza en medio de las circunstancias difíciles en las que nos podemos encontrar a ser agradecidos y en fin a poder crecer y aprender de todo lo que se nos presenta en la vida así que si tienes tiempo y puedes hacer un paréntesis en el medio de tus actividades diarias si puedes tomarte un café y dedicarte este tiempo a vos bienvenido y si no lo puedes hacer lo puedes hacer más tarde porque quedará colgado este programa en el muro de voces por media calle y también en el muro de fuera del cajón y bueno hoy es lunes y lunes que inicia con el de levantarnos entonces como ustedes saben a mí me gusta siempre arrancar los lunes con temas que nos motiven a ir a más con temas que nos den esperanza que nos llenen de fe que nos den este empujón que estamos necesitando si estamos dudando de lo que podemos lograr y de dónde y de lo capaces que somos para llegar a lugares que jamás habíamos imaginado llegar así que el tema que les traigo el día de hoy es un tema que lo he pensado muy bien porque he escuchado una y otra vez a las personas diciendo es que aquel sí pudo porque tiene más de lo que yo tengo aquel otro llegó a lugares donde yo quisiera llegar pero él tuvo un golpe de suerte o aquel otro le fue bien porque empezó desde una educación distinta a la que yo tengo desde una familia distinta a la que yo tengo con recursos distintos y la verdad es que yo me puse a pensar que todo lo que conocemos las muchas de las cosas que conocemos de las grandes empresas de los grandes emprendimientos que vemos hoy en día no empezaron en grande de hecho si nos ponemos a pensar ni siquiera nosotros comenzamos en grande nosotros comenzamos en pequeñito como un pequeño embrión que fue concebido y toma tiempo para que crezcamos para que podamos ver la luz del mundo y para empezar a caminar y caminar hacia nuestra misión nuestro propósito de vida y muchas cosas buenas también que nos encontramos en la vida así que si crees que tu idea no es suficiente si crees que tienes un sueño que jamás vas a poder realizar si crees que las cosas buenas solo le pasan a los demás si crees que para que tu proyecto sea exitoso esta idea o este plan que tenés tendrías que tener muchísimo dinero tendrías que tener muchísimos contactos tendrías que estar en una posición distinta te cuento en este programa que no que tus inicios son importantes así que el programa del día de hoy lo he titulado no desprecias tus inicios tus inicios son importante porque son el punto de partida que te llevarán al lugar que has planeado que has soñado que has deseado tus inicios son importantes porque todo lo que hoy vemos en grande en algún momento comenzó en pequeño y si esas personas hubieran desistido de dejar sus proyectos sus anhelos sus visiones sus sus sueños tirados nunca se hubieran realizado nos estaríamos perdiendo como sociedad de grandes inventos de grandes proyectos de grandes empresas porque hay que tener un poquito de fe por no decir mucha creer en nosotros mismos creer que somos suficientes que podemos lograrlo para poder ver nuestros planes y nuestras metas realizados así que el programa del día de hoy se llama no desprecies tus inicios y el objetivo de este programa es hacernos reflexionar un poco que no importa el lugar en que te encuentres no importa con los recursos que contes o los recursos con los que no contes siempre alguien tendrá más siempre alguien parecerá que va más adelantado que nosotros siempre veremos que las cosas mejores le suceden a otras personas pero esto no es cierto donde sea que nos encontremos y lo que sea que tengamos es suficiente para arrancar y bueno aquí hago una pausa para saludarlos para decirles que yo desde acá de heredia de costa rica los saludo y que me encantaría saber desde dónde están ustedes para poderlos saludar para saber hasta dónde llega nuestra sintonía del programa también los invito para que compartan este programa con sus contactos con sus conocidos a través del facebook o de whatsapp porque esta información podría ser valiosa y podría llevar esperanza y aliento a aquellos que tal vez estén cansados de luchar aquellos que mil veces han tratado de emprender y no lo han logrado o aquellos que ya se están cansando y están dudando de sus propias capacidades así que me encantaría saber desde donde nos 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 se contactan con nosotros desde donde nos escuchan y tú a cualquier duda o comentario por favor pueden ponerlo acá en el chat porque yo siempre los leo al final y si nos están viendo después de mi ferido yo también leo todos todos los comentarios y los respondo después la idea de este programa es que queremos comunidad es que hagamos un diálogo y una participación entre ustedes y yo y que podamos construir construir ideas lindas construir en una comunidad que nos apoyamos y nos empujamos para salir adelante así que abierto el chat me encantaría saber desde dónde nos 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 escucha me encantaría que lo compartan y me encantaría saber sus comentarios y sus dudas ahora sigamos con el tema vamos a ver por qué nos cuesta tanto valorar nuestros inicios qué es porque es tan difícil para nosotros valorar nuestros inicios porque los menospreciamos porque piensas pensamos que no son importantes todos tenemos metas todos tenemos sueños todos tenemos planes proyectos yo creo que no hay una persona que no piensa y me encantaría hacer tal cosa me encantaría poder realizar algo que está en su corazón todos tenemos cosas que queremos hacer sueños o metas algunos se atreven a levantarse y a ir por ellas a pesar de lo difícil que pueda verse todas las circunstancias que los rodean y otros la gran mayoría piensan que no son suficientes que no tienen lo suficiente y que esas cosas buenas no les sucederán a ellos y se quedarán sentados y mañana pensarán que hubiera sucedido de haberme atrevido de haberme arriesgado bueno uno otro objetivo de este programa es que no nos quedemos mañana pensando en el hubiera y sino que desde ahora empecemos a actuar para que lo hubiera que no existe lo hagamos como una realidad así que si son importantes tus inicios si tener lo suficiente para arrancar porque nos cuesta valorar los inicios porque no entendemos porque porque cuando algo se ha trabajado con mucho amor y mucho cariño cuando no hemos estado desde el principio ahí en eso que comenzó en pequeñito entonces nunca nos imaginamos que eso que hoy vemos muy grande comenzó en pequeñito tal vez con algo de escasez con muy pocos recursos con mucho miedo de quien lo emprendió y esas cosas no se ven esas cosas sólo la sabe quien las vivió quien tuvo que superar paso a paso todas sus dificultades por eso nos cuesta valorar los inicios porque lo que hoy vemos en grande comenzó en pequeñito pero esa parte nunca la vimos mucho de lo que vemos en grande o exitoso hoy comenzó en pequeñito y pareciera que la mayoría de los emprendimientos exitosos casi siempre empezaron como como fracasos desastrosos parecían más fracasos que qué éxitos pero estos emprendedores estas personas que se atrevieron tuvieron fe creyeron en su proyecto siguieron adelante y entonces pudieron sacar adelante su proyecto necesitamos una visión clara para entender que no importa en lugar que estemos siempre es posible sacar adelante nuestras metas y nuestros sueños y como a me gusta en este espacio siempre valorar cosas que a otras personas le han sucedido para que todos nosotros nos inspiremos en ellos y nos demos cuenta que esto no son cosas de películas son cosas de la vida real hoy les traigo una historia que a mí me me inspiró me llamó muchísimo la atención pero yo creo que a ustedes también nos puede impulsar a levantarse donde quiera que estén y a ir por sus sueños por sus metas y sus proyectos la historia que les traigo es la historia de flavio augusto da silva no sé si alguno de ustedes conoce a flavio augusto da silva pero les voy a contar un poquitito flavio a principios de los 90 era un muchacho 19 años que no contaba con muchos recursos no venía de una familia acomodada ni siquiera venía de una familia que podía reunir el dinero suficiente para tener un teléfono fijo en la casa y ni siquiera pensar en un celular porque al principio de los 90 los celulares eran cosas como de otro planeta y quienes los tenían pues eran personas que de alguna manera estaban acomodadas flavio era muchacho es un muchacho bueno ya no será tan muchacho pero en ese momento era un muchacho de brasil él vivía en río de janeiro necesitaba trabajar para llevar alimento a su familia y ayudar a sus padres y el único trabajo que consiguió no te no tenía una educación más allá del colegio no sabía idiomas no lo único que pudo conseguir en ese momento fue un trabajo de vendedor y un trabajo de vendedor de cursos de inglés cuando él ni siquiera conocía dos palabras de inglés él no sabía absolutamente nada de inglés y lo que el trabajo que consiguió para poder alimentar y ayudar a sus padres fue vendiendo cursos de inglés pero venderlos por teléfono y sus papás ni siquiera tenían dinero para tener un teléfono fijo en la casa este no fue impidimiento para augusto para flavio augusto para seguir adelante con su trabajo con su inicio en pequeñito y no sé cómo se le ocurrió la verdad no sé ahora vamos a ver algunas de las características que tienen las personas que valoran sus inicios para que ustedes vayan echando para su saquito y probablemente flavio augusto le haga check a cada una de estas características a él se le ocurrió irse a trabajar a los teléfonos públicos del aeropuerto de su ciudad y entonces con folleto en mano de que le habían dado en esta empresa para vender cursos de inglés y con muchas moneditas se iba todas las mañanas a los teléfonos públicos del aeropuerto de su ciudad a vender cursos de inglés cuando él ni siquiera podía pronunciar ni una sola palabra en inglés pero este muchacho estaba determinado a valorar estos inicios sabía que él no se iba a quedar vendiendo cursos de inglés en los teléfonos públicos del aeropuerto por el resto de su vida sabía que iba hacia algún otro lugar y que este lugar de los teléfonos públicos este trabajo de ventas en los teléfonos públicos del aeropuerto sólo era el lugar de paso él iba para otro lugar pero que fuera un lugar de paso no significaba que iba a despreciar ese inicio o que iba a dejar todo tirado sabía que esa era la emisión ese era el punto de partida que lo llevaría al lugar donde quería estar pocos meses después se convirtió en tan buen vendedor que ni siquiera los ruidos ya saben del del aeropuerto la gente hablando las 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 llamadas a abordar los vuelos todo es el ruido que puede haber en los teléfonos públicos del aeropuerto ni siquiera eso le impidió a él ser uno de los mejores vendedores y pasó entonces a ser director de ventas y muy poco tiempo después de ser director de ventas teniendo su oficina en los en los teléfonos públicos del aeropuerto cuatro años después dijo creo que es hora de seguir adelante de dar el siguiente paso y decidió renunciar y con pocos recursos muy pocos porque contaba sólo con el salario muy escaso de vendedor de cursos de inglés y la mayoría se le iba para ayudar a sus padres decidió el ponerse una propia escuela de inglés para vender cursos en los bancos no le prestaban dinero y él decidió reclutar a 18 amigos dio un paso muy arriesgado creyendo que podría vender cursos contrató a algunos profesores de inglés para que le armaran algunos cursos y era tan determinado tan persistente y creía tanto en este plan que se habrá propuesto que había estudiado muy bien el mercado y entonces él creía y estaba seguro que iba a vender sus cursos contrató a 18 amigos para que le ayudaran a vender los cursos de gratis mientras podía recaudar algo y rápidamente esta escuela que empezó como unos teléfonos públicos en el aeropuerto de este lugar empezó a vender y a vender tanto que empezó a poner escuelas en otros ciudades de brasil y creció tanto que unos cinco años después decidió venderla y la vendió por una cantidad de millones impresionantes porque decidió que él era un momento de seguir adelante con otro proyecto más en su vida como pasó tantísimo tiempo en el aeropuerto él se dio cuenta que muchos de los brasileños los viajes de la mayoría de los brasileños era hacia hablando florida entonces el siguiente plan que él se propuso fue comprar un pequeño equipo de fútbol de orlando florida porque pensó que los brasileños cuando estaban de viaje en orlando les gustaría apoyar a este equipo de fútbol lo comprobó muy barato porque nadie creía en él con tan buen golpe de suerte que meses después ese este club de orlando florida subió a primera división y se cuadruplicó el precio en el que él lo había comprado y él era el socio mayoritario y así él siguió haciendo crecer sus empresas a las personas a las que él les había vendido la escuela la escuela iba para abajo y las personas decidieron venderle por la mitad del precio de por lo que habían comprado de nuevo la escuela y él volvió a adquirir la escuela y en este momento por lo menos hasta el 2018 que es lo que se tienen registros en internet él contaba con más de 300 millones de dólares sólo en su ganancia personal sin contar los millones de dólares de su escuela que se llama lo voy a se las voy a decir por si la quieren buscar wise up y sin contar los millones de dólares que con los que cuenta en su equipo de fútbol así que el flavio a gusto de pasó de no tener ni un teléfono fijo en la casa de tener que vender sus cursos de inglés sin conocer una sola palabra de inglés en el ruido de un aeropuerto de los teléfonos públicos de un aeropuerto hacer uno de los latinoamericanos con más en recursos uno de los latinoamericanos millonarios que se levantaron de la nada flavio augusto valorosos inicios nunca desistió yo me imagino que no fueron buenos todos los días yo me imagino que hago mucha frustración porque hubo llamadas que no se pusieron pudieron hacer y llamadas que no se podían entender en vez de tanta bulla yo me imagino que hubo muchísimas decepciones y aún así él valoró cada punto de inicio de esta transformación y de este camino que lo llevó a ser uno de los latinoamericanos más ricos y hasta por lo menos el 2018 ahora qué es lo que hace que una persona de la nada levante algo tan grande y de la nada digo de la nada porque estoy segura que usted yo tenemos un teléfono en la casa estoy segura que usted yo tenemos un celular a hoy en día una computadora una tableta o incluso la posibilidad de ir a buscar algo prestado qué es lo que nos impide avanzar hacia este sueño que nos impide avanzar hacia esto que queremos lograr cuáles son las características de estas personas que no se amedrentan por pensar empezar en pequeñito que no se avergüenza de irse con una maleta al aeropuerto y sacar un montón de papeles y hacer de los teléfonos públicos del aeropuerto su oficina que necesitamos nosotros tener para llegar a ser un flauio augusto en la que sea la idea que usted tenga creo que es momento de levantarnos y que cada quien desde nuestros dones desde nuestros talentos saquemos adelante esta idea de este sueño que tenemos quizás tengamos millones en potencia que no hemos sido capaces de desarrollar o de ver con claridad pero hay que hacer algo y vamos a empezar por averiguar cuáles son las características de aquellas personas que valoran sus inicios para empezar estas personas como claudio augusto lo primero que tienen que tienen sus características es que tienen fe se han fijado un objetivo una meta y no la sueltan tienen fe lo segundo es que no se avergüenzan de dónde están empezando ni usan sus inicios como queja o como crítica yo no puedo porque no nací en tal familia yo no puedo porque no tengo tantos recursos yo no puedo porque no estudia aquí yo no puedo porque no tengo contactos yo no puedo porque no tengo carro yo no puedo porque mil cosas yo no puedo porque no sé inglés yo no puedo por mil cosas estas personas no se quejan estas personas se han fijado una meta se han trazado y siguen adelante con su meta entonces dos características antes de enumerar las siguientes aún tienen fe y valoran sus inicios no se quejan valoran el punto que están comenzando y no duda que desde allí podrán hacer cosas grandes y con estas dos cubiertas vamos una por una a las siguientes tienen un conocimiento básico muchas veces nosotros no iniciamos un proyecto o una meta porque decimos es que no sé lo suficiente es que hay otro que sabe más que yo es que todavía no me he preparado suficiente y se nos van los meses los años las décadas pensando a ellos siempre quise hacer tal cosa pero no sabía lo suficiente no nunca vamos a saber lo suficiente ellos no esperan para saber lo suficiente para arrancar ellos simplemente tienen muchas ganas y arranca nunca vamos a saber lo suficiente porque si no estaríamos afectados por el síndrome del impostor el síndrome del impostor es como como un el angelito se acuerdan el angelito bueno y el angelito malo como el angelito malo diciéndonos atrás no vas a poder no saber lo suficiente no podés hay otros que si pueden los que si pueden son los que van a lograrlo y no tenemos que hacerle caso a este angelito un conocimiento básico el no necesariamente especializado lo que sí necesitamos es muchas ganas de que a partir de ese conocimiento básico claudio augusto no lo sabía todo ni siquiera sabía inglés y vendía inglés yo no sé cómo lo hizo pero este conocimiento básico es la llave es la emisión para empezar ese proyecto que te propusiste si no esperas si no empiezas ahora si esperas a saberlo todo número uno nunca lo vas a saber todo siempre o sea nunca vamos a llegar a saberlo todo quiere decir que si te estás esperando a tener un conocimiento específico y saberlo todo nunca vas a arrancar y número 2 son auto motivo motivados y tienen auto motivación y hay dos tipos de motivaciones la intrínseca y la extrínseca la motivación intrínseca es aquella por la que yo me muevo no depende de nada lo que está afuera es lo que está adentro yo quiero hacer rodar este proyecto porque es una pasión que tengo en mi corazón porque yo creo que yo soy buena en esto porque me gusta escribir porque me gusta hablar porque quiero ayudar a otras personas y creo que por lo que yo he atravesado yo puedo ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo es una motivación que viene desde adentro esta motivación intrínseca es la que nos da la pasión para hacer lo que sea que tengamos que hacer esta motivación intrínseca es la que nos hace levantarnos cada mañana y aunque estemos cansados salir a hacer lo que hay que hacer porque estamos ayudando a alguien más porque lo que hacemos es importante para alguien más podría cambiarle la vida y dejarle una huella ahora la motivación extrínseca es las palmaditas en la espalda de terceros bien lo estás haciendo bien felicidades de esa no podemos depender porque no siempre la gente va a entender lo que estamos haciendo no siempre la gente va a valorar lo que estamos haciendo así que aunque es buena y es muy buena conocerla para nosotros hacer esto con otras personas bien me gusta lo que estás haciendo me gusta lo que estás compartiendo eso es muy lindo porque le da un empujón a la persona que está haciendo un esfuerzo por hacer su trabajo pero no podemos depender de eso porque no siempre las personas quieren compartir con nosotros cosas buenas y bonitas así que la segunda característica es que están automotivados la tercera es que asumen riesgos es que la única manera de valorar los inicios es entender que por ahí no nos vamos a quedar siempre que estos teléfonos públicos claudio augusto sabía que estos teléfonos públicos del aeropuerto no serían su lugar de llegada ahí ese no era el lugar para quedarse a vivir por siempre nuestros inicios son nuestro punto de partida no el lugar de llegada no es la meta y para que esto sea así yo necesito soltar lo que tengo seguro para ir a la siguiente nivel y ir al siguiente nivel en la historia de flavio augusto lo vemos súper claro él suelta su salario seguro para ir hacer una escuela de inglés lo sabía todo no tenía un conocimiento básico sabía más o menos cómo se comportaba la gente estudió la gente y uno de los puntos que capturó a la escuela de flavio augusto es que se dio cuenta que los cursos de inglés estaban diseñados para niños y para personas que querían viajar pero no estaban diseñados para personas que querían que buscaban mejores puestos de trabajo y en ese momento en los noventas estaba llegando una cantidad de ingleses de empresas internacionales a brasil y había un grave problema que la mayoría de los brasileños no hablaban inglés y él vio ahí un nicho de mercado en el que podía explotarlo y estallar y claro tenía un conocimiento básico porque observan una de las características de estas personas es que son observadoras se entienden en el entorno y entienden los tiempos y este fue lo que hizo despegar a flavio augusto en su escuela de inglés pero se arriesgó porque contrató con dinero que no tenía algunos profesores de inglés para que armaran los cursos y llamó a sus 18 amigos y les dijo por favor pueden vender por dos meses esto de gratis para ver que esto se mueva y entonces y poder pagar fue un riesgo que tomó y ese riesgo lo hizo salirse los teléfonos públicos del aeropuerto a ir por más otra de las características de estas personas es que tienen aprendizaje continuo es que si nosotros no no entendemos y no valoramos que en la vida nunca dejamos de aprender si no tenemos la humildad para saber que siempre estamos aprendiendo que siempre podemos aprender y ojo es muy distinto que tener el síndrome del impostor porque el síndrome del impostor te paraliza y te dice no te puedes moverte ahí porque no lo sabes todo no el aprendizaje continuo me dice no lo sé no lo sé todo pero puedo aprenderlo y voy a empezar por aquí luego continúo por allá y cuando esto ya lo sé sigo y sigo y tengo esta sed de aprender de aprender primero porque eso me hace bien a mí como persona me da un crecimiento personal pero también de aprender porque eso me ayuda a estar conectada con lo que está pasando a encontrar mi nicho de mercado a encontrar por dónde se puede ir mi idea tal vez yo tenía una idea x y esta idea se fue transformando en el tiempo porque me doy cuenta que la gente también se va transformando entonces nunca dejo de aprender sigo aprendiendo sigo superando me sigo replanteando me sigo creciendo nunca dejo de crecer el aprendizaje continuo eso a esto es lo que nos dio y otra característica de estas personas es que son creativas tienen la creatividad flor de piel y desde sus inicios como flavio augusto dijo no tengo teléfono no tengo teléfono me voy al aeropuerto no sé cómo se le ocurrió pero son creativos tenemos que y aquí este esta es una de las razones porque fuera del cajón se llama fuera del cajón que el otro día me preguntaba fuera del cajón lo que tiene es una propuesta para que nosotros seres humanos vulnerables pero llenos de propósito aprendamos a pensar diferente aprendamos a pensar fuera del cajón porque sólo pensando fuera del cajón vamos a vivir de una manera diferente y todos queremos vivir diferente así que la creatividad es importante pensar fuera del cajón porque nunca podemos dejar de innovar nunca podemos dejar de crear si queremos seguir creciendo así que esas otras las características de las personas que valoran sus inicios las siguientes que son persistentes porque la motivación no siempre con con la motivación no siempre alcanza no puedo depender de la motivación extrínseca de la palmadita de la espalda de terceros qué lindo qué bueno y a mí me alegra un montón cuando tengo alguna retroalimentación de me gusta lo que compartes me encanta porque me me da como una guía de este estás haciendo algo pero no siempre es así igual tengo que levantarme cada mañana porque por dentro mi motivación intrínseca es quiero ayudar a mucha gente pero hay días porque somos seres humanos con circunstancias difíciles que la motivación no alcanza ni la extrínseca por supuesto y ni siquiera a veces la intrínseca porque porque hay un problema una mala noticia alguna situación y entonces ahí de qué nos agarramos cómo nos sostenemos sólo de una cosa que se llama persistencia ser persistente continuar y continuar aunque no tenga ganas aunque no tenga fuerzas aunque ese día llovió mucho como me hubiera al aeropuerto a los teléfonos públicos aunque parezca que le esté hablando a nadie aunque parezca que esto no está funcionando persisto y persisto y persisto esta es una característica muy importante porque habla de la constancia porque habla de los de la disciplina porque habla de los hábitos y entonces podemos tener todas las anteriores pero si no tenemos persistencia lo dejamos tirado es lo que a muchas personas les puede estar pasando así que ustedes valoren allá en sus casas a que cuáles de estas características ustedes tienen ustedes cumplen vayan haciendo check porque tal vez las tenemos casi todas y nos falta la última la persistencia o a veces soy muy dura conmigo misma o no he encontrado mi automotivación o creo que ya lo sé todo y he dejado de aprender bueno aquí les queda colgado el programa para que sigan revisando y revisando esta información que yo creo que es muy valiosa y bueno el chat sigue abierto para que me pongan sus comentarios ahorita ya los vamos a leer bueno y entonces yo en la invitación al programa decía de repente tenemos esta meta este sueño este plan que todos lo tenemos empezamos a caminar o a veces ni siquiera empezamos a caminar porque de repente nos ataca la duda decimos no a quién le importan mis inicios a quién le importan estos pequeños pasos que yo estoy dando quién va a valorar estos pasos pequeños que doy bueno los inicios en primera instancia tus inicios deberían importarte a vos a vos primero porque tenés una idea y a veces las ideas son tan locas que la gente de afuera no las entiende tus pequeños pasos deberían importarte a vos porque vos si tenés el mapa mental de dónde estás y hacia dónde quieres llegar pero si si ni siquiera vos valoras tus inicios como la gente de afuera los va a valorar si ni siquiera valorar es creer en ellos ni siquiera lo valoras no crees en ellos entonces no vas a ser capaz de sacar adelante este proyecto porque el camino no necesariamente es fácil es difícil a veces espinoso no siempre tengo ganas no siempre tengo fuerza no siempre las cosas me salen bien así que tus inicios son importantes para vos primero para vos tus pequeños pasos son importantes para vos porque son los cimientos de la obra que vas a construir porque son los pedacitos de tu vida y ya lo veíamos en el programa del lunes pasado que si no lo han visto se los recomiendo que vayan a ver se llama 24 horas para todos tu tiempo en tu idea tu sueño tu plan todo lo que quieras hacer esta meta este objetivo requiere de vos el tiempo y el tiempo tu tiempo son pedacitos de tu vida así que tus inicios son importantes porque ahí estás dejando pedacitos de tu vida y tu vida es lo más valioso que tenés tenés que hacerlo valer es importante y también son la base tus inicios son la base de eso maravilloso que vendrá ahora que te puede ayudar a comenzar porque a veces tenemos esta idea y este plan y todo este este programa lo traigo acá porque yo sé que conforme se acerca el final de año inicio de año nos planteamos metas a veces somos muy duros con nosotros mismos de no lo logré no hice esto 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 o sea soy un fracaso total no no sos un fracaso total pero ahora tenés una nueva oportunidad para hacerlo con otras herramientas que desde aquí trato de darte en cada programa que te puede ayudar a comenzar no tienes que esperarte a miedo puedes estar comenzando ya y sobre todo que te puede ayudar a terminar para no dejarlo tirado a medio camino porque que el camino a veces se vuelve empinado estos son tres pasos tres cositas muy sencillas para para poder comenzar y no sólo comenzar sino terminar para valorar tus inicios también valorar tu proceso y valorar tu final ahora lo que pasa y lo he venido como diciendo a lo largo del programa es que a veces somos muy duros con nosotros mismos nos auto castigamos nos auto flagelamos porque no nací en esta familia adinerada porque no tengo dinero porque no tengo los contactos porque no tuve la educación porque no lo que al final son excusas ya sabemos que no necesitamos ni flavio no necesitó ni un teléfono en la casa para salir adelante pero están un queja constante nos coloca en una posición de víctimas y saben que nosotros no somos víctimas somos protagonistas y a las víctimas se les trata mal ya los protagonistas a ver una protagonista de una película y se les da el mejor camerino y se les atiende y les pide qué es lo que quieres comer y siempre se le tiene la comida y este programa es para que dejemos nuestra posición de víctimas y nos convirtamos en protagonistas de nuestra vida para que valoremos nuestros inicios porque sabemos que vamos a un lugar muy bueno que hemos soñado que hemos deseado y para que valorando nuestros inicios y sabiendo el camino que nos toca recorrer hagamos y si están apuntando aponte en esto un plan de recompensas no valoramos los inicios nos cuesta comenzar y nos cuesta aún mucho más terminar valorando el recorrido o el proceso porque no hacemos un plan de recompensas y esta es la propuesta que les trago para el día de hoy acepte tu propio plan de recompensas para que desde el inicio de tu idea hasta el final pasando por el espinoso camino que a veces es empinado y muy difícil embarrialado y turbulento del proceso lo disfrutes y llegues a feliz puerto hay un libro que se llama autodisciplina en 10 días de teodoro raya que si lo pueden conseguirse lo recomiendo y él hace hay un recorrido de todos los obstáculos que nosotros podemos tener cuando queremos emprender pero yo aquí extraído tres puntos fáciles sencillos que podemos aplicar desde ya el primer punto es felicita te sin importar dónde estés ahora sin importar de estás en el teléfono público del aeropuerto sin importar si tienes mucho felicita desde el punto donde estás comenzando ser agradecido y felicitarte a vos mismo en este plan de recompensas que vas a diseñar para vos es importante porque te lo mereces sos protagonista de tu vida te lo mereces entonces felicitate aunque en este momento estés en los teléfonos públicos del aeropuerto decirte cosas bonitas vas bien kenia muy bien lo estás haciendo bien bien hecho que bien que te esforzaste decirte a vos cosas bonitas porque porque estas cosas bonitas y estas frases alentadoras lo que hacen es debilitar tu resistencia a salir de tu zona de confort necesitas evitar la resistencia de quedarte en la zona de confort las frases bonitas que te decís a vos mismo te empujan te empujan a salirte de la zona de confort y si te lo reconoces y te lo valoras a vos mismo eso te va a empujar a esa zona que es fuera de la zona de confort pero es donde en realidad se vive y además estas frases alentadoras nunca son exageradas no creas que eso es demasiado o sea todos los días puedes decirte cosas bonitas a vos todos los días necesitas motivarte y darte cuenta que necesitas salir de tu zona de confort nunca es demasiado decirte cosas bonitas pero además eso hace que sostengas una conversación con vos mismo constructiva que le hable a tu subconsciente que poco a poco vas empoderando necesitas creerte la necesitas saber que puedes entonces hablarle a tu subconsciente para que se empodere tu subconsciente y te la creas te acuerdas que habíamos hablado de que una de las características principales es tener fe está este punto de felicítate te ayuda a eso número 2 aspectos escritos haz una lista clara de recompensas por tus avances entonces ok si logré me pongo esta meta por ejemplo yo digamos que mi meta es escribir un libro ok si escribo 10 páginas al día entonces yo me voy a comprar una blusa bonita o voy a comerme un helado de capuchino que me encanta y me pongo metas claras hago una lista de mis avances los que yo espero y metas claras de si 10 páginas un helado de capuchino si 20 páginas una blusa bonita si otras páginas un manicure cosas que a mí me gustan cosas de que yo me sienta recompensada me sienta querida valorada por mí y eso es súper lindo hay que ser específico tanto en la tarea en el avance como en la recompensa eso hace que disfrutes el camino eso hace que disfrutes el proceso y el tercer punto es paso a paso no esperes al recompensarte cuando hagas una cosa gigantesca cuando yo vaya por la mitad del libro me va a comprar el helado capuchino no porque eso ni me motiva ni me dar ganas ni me expulsa de mi zona de confort eso lo único que hace es retrasar mis beneficios retrasar mi recompensa es dejar de recibir los beneficios de algo que yo me merezco de lo que me he ganado eso me hace perderme el proceso así que paso a paso no pasos grandes pasitos pequeñitos de recompensas un paso pequeñito te recompensas y cada pasito pequeñito te recompensas si te esperas a grandes pasos perdés la motivación y si perdés la motivación lo dejaste tirado y no valoraste tus inicios y nunca vas a llegar a tener ni un club de fútbol en orlando ni una escuela de inglés que ahora está en muchos países de latinoamérica y nunca vas a llegar a tener una una cuenta personal de más de 300 millones de dólares por decir algo y poner el ejemplo de flavio gusto que espero que sea de inspiración para ustedes porque de no tener un teléfono en la casa fijo a tener todo lo que ha logrado tiene que ser muy valiente tiene que ser persistente tiene que ser creativo tiene que tener fe muchas cosas tiene que tener y todas de ellas gratis que están al acceso de nuestras manos para ustedes también así que tu idea tu proyecto tu sueño está a la vuelta de la esquina listo para ser arrebatado por vos pero no hay el solo tienes que ir a trabajar por él los inicios el proceso y llegar todo es importante y no vinimos a sufrir no vinimos a ser víctimas vinimos a disfrutarnos la vida vinimos a disfrutarnos el proceso vinimos a disfrutarnos el inicio sea donde sea que nos tocó tocó empezar a jugar esta partida algunos les habrá tocado un poquito más adelante por algunos recursos y cosas que si no se tienen los recursos y las herramientas aquí se pierden rápidamente así que lo más importante es el crecimiento personal y valorar todas estas cosas que les estoy contando y bueno me voy a los comentarios porque ustedes saben que para mí los comentarios son importantísimos a nivel gracias que no por tu programa gracias a nivel por estar aquí hoy este programa yo estoy muy entusiasmada porque yo espero que después de este programa ver un montón de emprendimientos saliendo adelante un montón de ideas saliendo adelante mucha gente tomando las riendas de su vida diciendo yo dejo de ser víctima me convierto en protagonista así que a mí me ilusiona mucho todo lo que este programa puede hacer en la vida de ustedes y por eso me encantaría que lo compartan gracias a nivel por estar aquí y doña laura dice hola buenos días muy buen tema no se vale el yo no puedo debo proponer así es doña laura y también aquí esteban dice la vida es esos momentos entre victoria y victoria celebremos así la vida también son derrotas y fracasos y la verdad es que nunca se pierde solo se aprende y así es como tenemos que enfrentar la vida sabiendo que nunca perdemos si metimos la pata metimos la pata ya es una forma que tenemos que sabemos que no se puede hacer así nunca se pierde solo se aprende les dejo por acá las características de las personas que evaluaron sus inicios y también les dejo este plan de recompensas que todo deberíamos hacer y de verdad agradezco mucho a todos ustedes que me acompañan los invito a que me acompañen este viernes en el programa de fuera del cajón que le voy a traer otro programa lleno de inspiración de motivación para salir adelante pero sobre todo para para hacer crecer nuestro amor propio nuestro valor nuestra fe estamos aquí en esta partida que nos tocó jugar juguémosla con ganas juguémosla con alegría juguémosla divirtiéndonos aunque a veces parece que la vamos perdiendo nunca se pierde cuando se aprende así que los dejo con esta frase célebre de benjamín franklin que dice un camino de mil millas comienza como un paso un camino de mil millas comienza como un paso tus inicios son importantes no los desprecies tu proceso es importante no los desprecies tu llegada es importante celébrate desde el inicio en el proceso y hasta llegar los quiero un montón compartan este programa nos vemos el viernes si Dios quiere chao y y y y y y y